Yo alas es la oportunidad Pa' jugar tengo maldad En la punta de la gama Buenas y requete buena familia Para todas esas personas Que me ven a traer esta plataforma Por donde distribuimos Por aquí soy el video Hansel Promo Como siempre tenemos de lo más exclusivo Lo más polémico Lo más trendy En el ámbito musical A nivel internacional Así que sin tanta muela Sin tanto preámbulo Vamos a darle paso al intro Por donde está Promo Tratando salir adelante Lo segundo es A lo largo del transcurso De este segmento Deja tu comentario Que tal te pareció Que tal no te pareció Que tu crees de este artista Que hizo este Caballero es válido Siempre y cuando no me ofenda Porque te bloqueo Te bloqueo porque te bloqueo De forma tal Que cuando yo entro aquí Y diga Ño Este video llegó lejos Pa' la Pero si tu crees Que un familiar Tenga que ver este contenido Porque a ti te llamó la atención Claro que sí Compártelo Compártelo para que lo vea La tía La prima La sobrina La nieta El nieto Delejao Cabrero tiene que ver La mamá de 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 la mamá ¿Qué tal? ¿Qué tal? El cuerpo viene fiesta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos vamos a emborrachar. Nos vamos a arrebatar. Yo a la cena pa' tu mi ama. Yo a tengo mata' en la punta de la gama. Yo a la cena pa' tu mi ama. Y quiero ver como se cambia el papel. Cuando te tiemblan los pies y se te olvida la fama. Bande que bande. Bande que bande. Llego un títico repartiendo chocolate. Llego un títico repartiendo chocolate. Tú dices que bailamos, tú dices que gozamos. Dices que nos comimos, nos tragamos y nos chupamos. Pero yo no me acuerdo de ti. Andas con el cuello verde de ponerte esas cadenas. Salió Danny Umi, está montado en casi todos sus temas. Tú conoces el pescado, ten cuidado con la espina. Vas a olvidar que el chulo a ti te cingó la china. Estás jalando tú, si estás metiendo Percocet. Y tu jeba tiene más millaje que una cherole. Yo te barrió dos veces, ahora te cogió la escoba. Ella viene la pica de mi zona. Tú eres teniente coronel en el barrio. Yo no tenía bola. Señores, Alvarito la figura viene con algo nuevo. Algo distinto. Miren este CominZoom. Ah, pero mejor ni hubiese puesto CominZoom. Eso no motiva a la gente a nadie. Oye, oye, dile a ese consorte que te está editando que haga algo que motive. Porque eso no motiva a nadie a ir a ver el video. Tienes mi hermano y todo, pero eso está demasiado corto. Eso no motiva a nadie. Nada, caballero también. Yandito junto a The Champion. Vienen con algo, algo bueno. Miren para acá. Oye, tú dices que tu mujer es por el tubo. Tu mujer lo vea fanática del tubo. Tremenda zorra lo vea. Escucha esto. Yandito junto a The Champion. Yeah. ¡Yeah! Yandito junto a The Champion. Viene. Íi, yi,yyy,y. En el tubo. Sigue. Tú viste que tu mujer es sanca. Sí. Yo la tengo fama con la blanca. Me llama cuando sale de tu casa. Mira. 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 Ok caballero, ya pasamos a lo más exclusivo Que eran los estrenos Vamos a darle paso a lo más trending Y una de ellas es Diana Stahl Que recientemente Un podcast Habla su opinión Que es válida Sobre Alexander Otaola Pero su más sincera opinión Escuchen esto Incluso llegaron a decir que yo dije Que el 11 de julio yo salí Podrán hacer dinero Y es como ¿Qué estás metiendo? Entonces Pues a ver mi humilde opinión Tenemos a Ota loca Hablando de Que si va a poner Que si va a compartir cualquier cosa que está pasando en Cuba Sale en todos sus carteles de promoción No solo está haciendo el dinero que hace por YouTube Que por YouTube se hace dinero Sino que también está haciendo dinero con patrocinadores Que le están pagando Y entonces está hablando de mí De que yo soy una hipócrita Que yo soy una doble moral Mientras pasan por debajo Carteles De clínicas dentales De clínicas estéticas De tal, tal, tal La doble moral soy yo Todos los YouTubers cubanos lo han hecho Y no es que No son mis enemigos No lo veo mal Pero no me funen a mí Es más Si me quieren funar Fúenme Porque al final Siento que ningún otro YouTuber cubano Lo hubiese aguantado Como yo lo aguanto a mí Sinceramente me resbala Ninguno me da de comer Ok, creo que no tengo más nada trending por ahí Ya lo exclusivo lo pasamos Que eran los estrenos Lo trending Aquí Yo creo que lo que viene ahora es la polémica Caballero Ustedes saben que Chocolate tenía tres mujeres Y de repente se le corrió una Se quedó con dos Con Honey Y con la bebecita De repente la bebecita se le corre Y vez en cuando Y vez en cuando no Hace como las palomas Que se va Pero vuelve Ay carajo Pero Honey Está con un consorte Hay que hablarlo así Claro Porque yo no lo conozco De ninguna parte Está con un consorte ahí En pilladito Derifón él Que salió en el bafletazo Los otros días Hablando De que si él le levantó La jeba a chocolate Yo digo que fue más rojo Que película Que con lo que quería Coger nombre a costilla del chardo Mi opinión Tú dices Yo no quiero estar con la bebé Yo tengo a Honey Papi si Honey No tiene nada que ver Con Bairén Tú no estás viendo a Honey Que Honey Con yo Parece una niña Con yo Tú no estás viendo eso Honey es una gente Que ya no es fea Pero Honey es filtro Y cosas Honey es una cosa Que tú la ves Ahorita Ahí en Instagram Y cuando la ves en vivo Es Tú sabes Claudia Claudia La peli roja ¿Entiendes? Entonces No es Claro que Honey Lo que está haciendo Todo eso Porque las tortillas Y yo tengo que hacer Algo que le huele A este tipo Que le moleste Y eso a mi tipo molesta ¿Sabes? Se pusieron a hablar ¿Tú sabes por qué Se pusieron a hablar? Hablar en redes sociales Hablar En mi vida De que si no sé qué De que si lo mismo La misma historia De todo el mundo ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué no le hice caso? Porque ustedes vieron Que yo ni lucha cogí Que ustedes vieron Que yo dije Dirá La recogí Y lucha con eso Que yo no me importa Esa muchacha Hacerte Eso es Tú sabes Eso es Vino aquí a buscar sus seguidores Y normal Ahí ya se caminó Le dije No Tú no viste cuántas mujeres Yo tengo De cañones De verdad ¿Me entiendes? Cañones de verdad Que tú no coges eso Coja a Francis Dale ¿Por qué Mayden No se quedó? ¿Eh? Pues papi A ti se te quedó ahí ¿Ya tú sabes? Tareco Ojalá Tareco Pero ¿saben qué? A raíz de esa entrevista Que le hizo un bafoletazo Chocolate no aguantó ¿Y qué? Tú sabes lo que pasó Explotó Explotó Porque explotó Oye buenos días Buenos días Mi gente Ya amaneció Estamos activos ¿Ok? Estamos activos El día 3 Casando A la Barbie Y ahora lo estamos casando más Porque Ya ustedes vieron La entrevistica Esa que salió En el bafoletazo Entonces La falta de respeto Por donde anda Eh Ando al berro Si ando a Swisher Desde hace dos días Ando a Swisher Ya estamos Estamos prácticamente Regalados Para que nos Para que nos vuelvas A meter presos Porque verdaderamente Eh Te vamos a romper la cabeza Menor Te vamos a romper la cabeza No por nada Porque A mi no me importa Que tu Estés con algo Que yo solté La verdad La verdad A mi no me importa mucho Que tu Usted con algo Que yo solté Porque si yo solté algo Porque lo solté No 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 es que Me importe Con quien Te vamos a meter Y voy presos Solo ¿Sabes? Estamos insultados Todo el mundo contigo A ser de todos los reparteros Todos los rastamemba Todos los reparteros De verdad Estamos insultados contigo Porque tu saliste a él En una entrevista Burlándote de todos nosotros No es mi namá Tu saliste burlándote De todos nosotros ¿Sabes? Burlándote una pila de gente Aquí que No Que si la Uru Es la Toyota De la De la De la De la Lamborghini No te cojas más Para eso Que Uru Que Toyota Que Lamborghini Bro ¿Viste? Si tu eres una Gaviota Tu lo que eres Una Gaviota Tu eres una Gaviota Y a ti nada Te dice nada Quien coño Tu madre Te dice algo A ti por ser Una Gaviota Que vuela lejos Vuela lo alto Coño De mi Gaviota Que vuela lo lejos Vuela muy alto Tu eres una Gaviota Y a ti nada Te dice nada Hermano Que Toyota Que la rescingue Tu madre Que la Es más Vuelve tu loca A mí El taré Te vamos a meterle A ti Le vamos a meterle Al Gaviota A tu hermano Le vamos a meterle A tu mamá Le vamos a meterle A tu papá Le vamos a meterle A tu tío El perrito A tu casa A tu jeva Le vamos a meterle A honey Le vamos a meterle A todo el mundo A Ceres Fíjate como va a hacerle A todo el que esté ahí Le vamos a meterle A Ceres Todo el mundo Va a cogerle ahí A Ceres Ya para que va Haciendo una denuncia Es ahora Que te vamos a meter En un semáforo Donde sea Las pistolas Aquí tienen puesto Switcher Ok Eso es Es un Nada más Es un solo Te estamos casando Y hay gente Casando Y hay gente Viviendo para ti ¿Sabes? Cuando te pase algo Todo el planeta Sabe que yo fui Que te mandé a hacer Oíste Fíjate que yo nunca He cogido en lucha Con nadie Yo no nada Pero ya Hay que dar un ejemplo Contigo Porque ya se está yendo La cosa allá De control Bueno Esto aquí está feo Porque Aquí Hay amenaza Hay amenaza Y no solo eso Caballero Entonces cállate Cállate No hables más Cállate la boca Tú eres un cingado De verdad Tú sí eres un cingado ¿Verdad? Caballero Chocolate se pone el carajo Aquí pueden ver Esta foto media borrosa Medio opacada Chocolate publicó En su cuenta de Instagram Que le iba a caer a plomo Amarillo de Honey Y tiene dos ahí Bien preparados Ustedes saben Ustedes saben Para que YouTube No me quite la monetización Ahí está Ahí está Pero si me saben Que era poco Chocolate le hizo tiradera A su expareja Y al consorte Que le levantó La jeva chocolate La pingüeta esa tuya ¿Qué cojones te pasa A ti compadre? Coño mi hermano Entra en caja Veo Coge el hilo Con la perra guira Con la cabeza Hidrocefálico El choco sin censura Contra el muñeco Me cago en la rescinga De tu madre Coño de tu padre Si yo fuera el traster Padre A mí te meto en el sable Metido en tu condominio Noté con un cable Polígato toñita Pa' que la menta Sepa quién fue A tu Lamborghini Decapotarle Yo ya tengo una tanque de mierda Que le hice La recargable Hola de gancha Con la recargable La niña te tiene el coño Revisa del serio Evita del serio Que te ero una hobby Revisa del serio Ma Me cago en la rescinga Tu fuck Mother nigger Hola de gancha Gancha